¡Ni se te ocurra! ¡Quédate ahí! ¡Hala! ¡Hey tipos y tipos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Estamos aquí en Condemnet. Que no sé por qué no tengo armas. Ya tengo arma. Un conducto. De estos de luz. Así cabrón. Pero bueno. Estamos aquí en Condemnet en el capítulo pasado. Entramos por esta puerta persiguiendo al güey que nos quitó la pistola. Tenemos que perseguirlo porque nos quitó la pistola. Y nos la cobran en la comisaría. Ahora descubrimos que tenemos drogas tipo pantapájaros. Así bien cabrona. Y hay como que cositas de terror. De suspenso. Realmente no sé no sé qué pedo con esto. Ahí acabo de ver a a alguien. Pero yo quiero ir por acá. Por alguna extraña razón no puedo correr. Ahí hay un pájaro. Bueno un hueso de pájaro. Y suena bien asqueroso. Así bien mortalmente asqueroso. En los botes de basura no tenemos nada. Ni aunque los empujemos. Ok. Esto es un elevador. Y bueno. Pues ya no tenemos nada más que agarrar. Y se me está se está viendo un poco raro el juego. A ver. En fin. Bueno. Creo que nos tuvimos que ir no tan pegados a la pared. Porque aquí te digo que acabo de ver a alguien. Y pues realmente no sé ni dónde está. A ver. Déjenme ver por aquí. ¿Qué? ¿Qué hay? Daño. Alcance. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Bueno. Yo creo que vamos a agarrar este porque nos permite bloquear y pegar más rápido aunque no hace tanto daño. Que yo creo que debería de agarrar una que tenga que haga más daño. Como... Ok. Tú estás muerto, ¿no? Supongo. Espero que tú estés muerto. A ver. ¿Qué me dice que agarre? Ay, no jodas. Una señal. No, pues yo creo que no. La voy a agarrar. A ver. Ok. Está más muerto que... Pues que alguien que esté muerto. Ahí está. Síguete. ¿Quién está? Ok. Bueno. El juego ya se comunica con nosotros. Oh. Pobres. Están... Se están dando duro contra el muro a estos chavales. Bueno. Ahí hay un hacha. Yo creo que la voy a agarrar. Pero tengo que tener cuidado porque no quiero que nadie me haga algo. Ah, bueno. Pues ya. La agarramos. Hacia el hoyelo. Ay, me rompe el vidrio con la mano y todo. ¡Hola! Ok. Ah... Ven que... ¡Ay, cabrón! ¿Eso qué? ¡Ay! Es un... Ok. Es un tipo con una pistola. ¡Hola! A mí no me dispares, pendeja. Me asustó bien feo. Miren cuánto me dejó de vida. Bueno, es que no vieron mi cara. Pero si lo hubieran visto, me hubieran dicho pinche feo. Ay, cabrón. Ahí hay otro pendejo con pistola. ¡Ay, no! ¡Con una señal! ¿Qué te crees? ¿Eh? ¿Qué te crees, pendejo? ¿Eh? ¡Para allá! Esta es inca. Te perdono, pero pues te tengo que matar. Lo lamento. Bueno, y ahora suena como una pinche canción tipo Slender. Tengo bien poquita vida. A ver, déjenme ver cuánto... Si tengo buenas balas... Ok, tengo todas, creo. A ver, déjenme ver otra vez porque... Ah, no, no, no. Olvídenlo. No me va a servir de mucho esto. Así que yo creo que vamos a... Pues vamos a agarrar la señal. A ver qué pedo. Vamos a golpear con la señal. A ver esto. Vamos a llevarnos esto mejor. Que hace más daño que... que mis calcetines sudados, ¿no? Miren, aquí hay para lustrar zapatos. Qué mal que no podemos agarrar un cepato. Un cepato y pues darles con el cepato. Hola, soy Johnny. Ok, ya pues. Vamos a... Vamos a hacer esto rápido. A ver. Ok, ok, ok. Tengo telequinesis. O sea, si tengo telequinesis ¿por qué tengo que usar mis cositas estas que sacan chispas? Ok, a ver. Vamos a abrir esto. No sé por qué siento que hay alguien aquí que nos va a sacar un susto ahorita. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. ¡Pajarito! Ya tenemos tres pajaritos. Así bien kawaii. Por aquí nos va a salir alguien. Ya lo veo venir. Es un pasillo oscuro así bien kawaii. ¿O no? Ok, no. Creo que no. Vean. Uso telequinesis. Qué pro. Uno de aquí se va a deparar. No quiero. Mejor. Mejor. Miren. Por esto de evitar cosas y así. Mejor voy a golpear los cadáveres. Voy a golpear los cadáveres y pues ya. Odio esto del punto de control. Me laguea esto. Me pone un poco más lento. Ay cabrón. ¿Dónde estás? Oh, ¿qué es eso? Ok, creo que lo tuve que haber gastado contigo amigo, amigo. ¡Ah, Esparta! ¡Al chorizo! Miren y se ve un cadáver. Un cadáver ahí muerto. ¿Estás muerto? Ah, poco. Ok. Y yo así como de... No, poco. ¡Poco! ¡Estoy morido! Bueno, a ver. Por lo menos estamos aquí. Vamos a ver qué pedo. Ese está así como que medio morido, ¿no? Así como que la carnada. Por lo menos ya sabemos eso. Ok. Esta es la... ¡Eso es la droga del espantapájaros. ¿Tienes poderes? ¿Eres un X-Men? No, no es un X-Men. Ya se murió. A lo mejor me van a estar preguntando... Este... Oh. Ok. Es la droga del espantapájaros. Esa de Batman. Yo creo que necesitaría algo más rápido para estar golpeando, ¿no? Pero... Pero no sé. Le intentamos... Bueno, no. ¿Qué tal si hay algo que tenga que romper con el H y me regresen otra vez todo? Y... Pues no se antojan. No es muy bonito que te regresen otra vez todo. Y bueno, a ver. Este... Allá hay alguien. No es un cadáver muerto. ¡Uy! ¡Uy! Este está de locos. Ya ni ensa. Uy, está sonando mi teléfono y me pone nervioso. ¡Cállate! ¿Hay un sonido? ¿Es un tipo? ¿No es un cadáver muerto? ¡Soy Johnny! ¿A dónde vas, pendejo? Te voy a hacer un cadáver muerto. A ver. Ahí está. Ok. Dejen de palpadear así tétricamente. Por mí que las apagaba. Pero, pues... Creo que no se puede. Ok. Aquí no hay nadie. Es lo único que me falta. Hola, vengo a apagar... Oh, botiquines. Botiquines, 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 botiquines. Creo que enfrente también hay, pero... Pues bueno. Ok. Aquí hay botiquines. ¡Cortada! Ninja. Ok. Creo que con un kit tenía, pero bueno. Ya me gasté los dos. ¿Qué hacemos? Ay, cabrón. Ojalá que me los pudiera llevar así a los Silent Hill. Ok. Están más buggeados que nada los pinches palos. Aquí hay otra hacha. Pues dice que todo está igual en velocidad y cosas así. Ah, miren, si bloquea más rápido. Y bueno, a ver. Ah, ok. Es la máquina esta de los tickets. Los tickets. Mami. Soy un policía. Oigan. ¿Por qué dicen hachas aquí con todo el público? Ay, cabrón. Hola. Oye, tienes... Hijo de tu puta madre. Hubiera dejado ese botiquín ahí. Ay, cabrón. Espérate. Ni se te ocurra. Quédate ahí. Me mató el del frente. Déjenme tomarle mi cafecín. A ver. Ok. Nos quedamos aquí. Yo creo que ahora sí voy a dejar un pinche botiquín. Ok, estoy esperando a que estos dos se peleen. Ay. No, no se están peleando. Se van a ir a esconder seguramente. Vamos a cerrar la puerta por educación. Es que estaba mejor cuando estos pendejos estaban buggeados aquí. Estaba más fácil esto. Ah, miren. Aquí hay una pistola. Ay, cabrón. Ay, hijo de tu mamá. Otra vez. No. Este capítulo ya me lo vi lleno de fails. Ya lo vi así todo lleno de fails. Y el café sabe raro. Como que se me pasó de... Se me pasó de café. Ouch. Ok, vamos a pulernos. Ok, a ver. Tú te me quedas quieto porque la neta... Ok. Ok. ¿Cómo me va a matar de un cabezazo? Esto ya me está desesperando realmente. A ver. Este pendejo va a salir y yo le voy a dar con los rayos estos bien chingones. Oye, no. ¿A dónde vas? Es que creo que dejó esta arma aquí bien cabrona. En el puto. Ay, cabrón. Hijo de tu... Llegan en team los putos. Hasta aquí hay team. Yo pensé que nada más había team en Skywars. Y se me pasó el café, como ya les había dicho. A ver, hijo de tu pinche madre. Ok, 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 ok. Ah, le estoy moviendo al mao chingado. Oh, 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 oh. A ver. Pero qué verde está pasando aquí. A ver. A ver. Ok. Ese güey me da un cabezazo. En serio, no entiendo cómo es que me mata de un... Bueno, es que sí me puede desmayar de un cabezazo, pero... Pero, o sea, ¿eso qué? Órale, para allá. Tirar. Para allá, para allá, para allá. Ok, aprovechen el bug. Aprovechen el bug. Ok, ahí me decías quién sabe qué hiciera, quién sabe qué. Pero ahí viene otro pendeje. Sí, ya lo vi. Ay, cabrón. Es que esta madre sí es muy útil. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. A ver, el arma. El arma, el arma, por favor. Necesito el arma. ¿Cuántas balas tengo? Ok, tengo nueve disparos. Que voy a guardar para el de la escopeta. Y voy a subirme la vida. Creo que con un botiquín tenía suficiente para... Para subirme vida. Sí, ¿no? Ay, no, necesito los dos, ¿en serio? Bueno, más que nada voy a guardar uno, por si acaso. Porque quiero guardar para el güey este de la escopeta. Ahorita, en cuanto lo vea pasando, le voy a dar sus pinches y balazos. Ay, cabrón, ahí está. Ok, 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 ok. Ah, ahí está el otro pendejo. Ok, puto, déjate venir. Está, puto. Ok, ¿cuántas balas tenemos? ¿Me llevo esta? Creo que esta está mejor. Ah, no manches. Me voy a llevar esta mejor. Esta tiene dos. Y ahora sí, me regreso por el botiquín y me subo la vida. Ay, mira qué bonito. Ahora sí, ahora sí ya va... Ya va agarrando forma al juego. Ya por fin. Ok, ya me subí la vida. Ya, según yo, ya espero. Espero que ya no haya más. El güey este se dio la vuelta. Yo creo que se compró sus tickets y estas madres. Porque, pues vean. O sea, ¿cómo va a pasar por aquí? Yo no puedo. Se debe brincar. Qué bueno que se murió. Lo malo de aquí es que te dan la... La mayoría de las armas con poquita munición. Pero bueno, tuve suerte de tener el Taser. O como le quieran decir a esa madre. Ok, aquí hay alguien. Ay, cabrón. Una pinche rata. Oye. Ay, siento que me va a salir por abajo. Oye. Te vi pasando por abajo. Para allá. Se fue para allá. Pero es que... ¿De aquí a dónde es? Porque... O sea, por aquí yo no puedo pasar, ¿o sí? Con un bug. Aprovechando los bugs. Oye. Tú. ¿Por dónde es? Bueno, ahí quedó su sangrecita. Yomi, yomi. Eh... A menos de que tenga que agarrar un boleto. Ay, miren qué pro. Se ve el pisito. O por aquí. ¿Podría pasar por aquí? No. No. No puedo pasar por aquí y tampoco creo que puedo pasar por aquí. ¿Por qué? Genial. Eh... Salida. Y marcado una salida por allá. Pero... El problema es que aquí tampoco hay puertas. Vine de allá y obviamente no creo que tenga que ir por allá. Tengo que seguir adelante sin mirar atrás. Como en la vida. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Es que... En serio no entiendo. ¿Cómo? O sea, me tengo que agachar básicamente, pero... No recuerdo si me puedo agachar. Creo que no me puedo agachar. A menos de que me diga... Oh, ¿qué hice? Oh, ¿qué hice? No. Oye, no. Yo... No. Oye, no sé cómo... Bueno, ya. En fin. Oh, ¿qué podemos agarrar esto? Había algo aquí. Nos salió algo aquí. No sé si vieron. Coger objeto. Oh, fragmento. Oh, oh. Oh, son tres. Y si en las otras cajas hay... A ver. Vamos rápido. Ahorita que no sé ni por dónde ir. Yo creo que... Podríamos intentar agarrar los pedazos de metal de estas cajas. Ok. Se nos acabó esta madre. Yo creo que... Ok. No. Creo que no es en todos. Ok. Creo que no es en todos. Creo que es en algunos. Y ahorita revive uno, ¿no? No, 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 no. No. La escopeta, por favor. Es la canción bien tétrica, ¿eh? Es que, a ver... Estos güeyes salieron de ahí abajo. O sea, ¿cómo me agacho? Ok. Vidrio de este cabrón. Es que... Bueno, encontramos un pedazo de metal que nunca... ¡Ay, no! No es cierto. Ya, ya, hay que ir por el hacha. Bueno, ya que con esto no vamos a poder disparar, vamos a agarrar el hacha. Ya, ni modo. Ok. Bueno. Teníamos enfrente la entrada, pero... Bueno, ya valió la pena porque... Porque, no, la verdad no valió la pena. Vamos a ver hasta ahorita. Hola. Hola. Ahora soy Tapia. Ya no soy Johnny. Oye, ya no soy Johnny. ¿Quién está por aquí? Ok. Ya está a punto de control guardado. Quisiera que se hubiera guardado cuando agarrara la vida. Aquí se escucha un pajarito. Oh, me estaban vigilando. Está a la mierda la tele. Tele inmortal. ¡Faltan dos pájaros! ¡Uhú! ¡Yay! Ok. Ah. ¿Qué pedo? ¿Son por acá? A ver si hay un pedazo de metal por aquí. Ajá. Ay. No es cierto. No, espérate. ¿Qué hice? Esto. Ok. Me alejo más que nada por... ¡Hola, Johnny! ¡A la verga! Adiós, Johnny. Este sí era Johnny. Órale, para allá. Para allá. No te metas conmigo. Vete para allá. Ay, cabrón. Me hace la Matrix, eh. Me hace la Matrix. Me hace la Matrix. Ok. Me quise hacer la Matrix y me asustó. Verás, sí, cabrón. Johnny. Este es Johnny. Miren, este pendejo ya lo vi. Ay, cabrón. No le di. Johnny. Voy a ir por ti. Te voy a dar tus pinches madrasas. Tú no eres Johnny. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si tú no eres Johnny, eh? ¿Qué haces aquí si no eres Johnny? Ay, cabrón. Tú sí eres Johnny. Espérate, puto. Tú sí eres Johnny. Y tú ni te levantes. Ok, ¿dónde dejó su pistola? Esa pistola nada más me dio con un pinche. No, no me digas que desapar. Aquí está. A ver, veamos. Ok, ocho balitas. Ocho hermosas balas que nos van a salvar la vida por completo. Ok. Veamos, 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 veamos. ¡Hostias! Ok, aquí. Un tubo con sangre. Como que se resbaló el güey. No le pasó el boleto y no salvió esta madre. Ok, por aquí tampoco. Estos güeyes saltan. O sea, ¿por qué pueden saltar y yo solo doy patadas de estas? Luego, si me pego a la pared, mi pie se ve pequeño. O sea, eso no es normal. Ese sí era Johnny, ¿eh? Me cae. Soy Johnny. Ay, puta madre. ¿Qué onda? Uy, se están madreando ahí abajo. Creo. Eh, pelea. Avientenle las palomitas. ¡Uh! Quisiera disparar, pero pues como no tengo más cargadores, pues vale verde la vida, ¿no? Bueno, yo... Yo, 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 yo. Ok, ok, ok. Tercer punto de control. Acá abajo se está andando en la madre, oigan. ¡Ey! Yo quiero que me inviten a la party loca. ¿Nadie me invita a la party loca? ¡Ah, la... ¿Qué onda? ¡Oh, pinche pájaro, lo pisé! Ok, ya tenemos dos. ¿Qué es esto? O alguien, alguien, alguien trae un... Una de esas madres contra incendios. Y bueno, tipos y tipos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Más que nada porque me estoy perdiendo algo. Yo creo que por aquí no me van a dejar pasar. Ah, sí, sí me dejan pasar. Pero bueno, nos vamos, lo, lo vamos a pasar en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo. No olviden dejar su like, compartir y comentar. Y suscribirse, si es que no lo están, para más contenidos en su alón como este. Del policía detective, bien chulo, bien aquí kawaii con el pie pequeño. Que se le hace grande así de repente. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Fui. 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 Gracias por ver el video.